Todos los de la prueba pueden estar dentro de la moneda y los del rechazo los reprimen allá, bien lejos de la moneda. Pero por esta bandera hermosa, por esa que flamea allá arriba, libertad, yo rechazo. Esa bandera con ese fondo, Dios cubre esa bandera y nunca la dejes caer. Rechazo, amo la libertad, amo mi país, la injusticia. Todos los de la prueba, un puñado, un puñado de adoctrinados pueden estar frente a la moneda. Y allá, allá está la libertad, allá está el rechazo.